mis mañanas empiezan entre las 6 y media 7 de la mañana dependiendo del día y mientras pausa el baño yo hago tiempo me quedo en la cama despertándome estirándome ahí a gustito pensando que me gustaría seguir durmiendo y bueno aunque ella está aprendiendo a dormir ya en su cama cuando pues se despierta la sube a nuestra cama y estoy ahí un ratito con ella me tocó la panza nos despertamos cuando ya pao está casi saliendo de casa me voy al baño y como todo hijo de vecino pues hago pipí y paso por el mel reloj que lo dejo cargando toda la noche en el baño me recojo el pelo y me lavo la cara con un jabón los dientes con pasta de dientes obviamente y luego vuelvo a la habitación para vestir últimamente mis outfits de entre semana consisten en legis y ropa deportiva todos los días porque pienso que vistiéndome así luego no tengo que perder tiempo para cambiarme a la hora de ir a clase o a la hora de ir al gym entonces me preparo para salir a andar con Gigi lleno mi cantimplora y abro la única ventana del apartamento para que ventile durante esa hora que estamos fuera a toa Gigi que bueno aquí la veis con collar porque la tía ha destrozado su arnés y tenemos que comprarle uno le cogimos uno pero ya os conté que le venía grande y estamos detrás de conseguimos uno de su talla aquí salimos de casa y lo primero que hacemos es llegar al sitio de hacer pipí de Gigi trato de ser súper rápida por las mañanas para que no se lo haga en casa porque ya es levantarse y hacer pipí y bueno como os digo todavía estamos entrenando la en todo los pipí el dormir todo durante estos paseos suelo escuchar podcast o contesto y mando audios por whatsapp que tengo pendientes porque a veces soy un poco desastre y contesto muy tarde o llamo a mis padres yo que sé depende del día hago una cosa u otra me gusta mucho empezar así el día llevo casi dos meses saliendo a andar con Gigi porque bueno el tiempo está mejorando ya no llueve prácticamente ningún día o cuando llueve pues no me pilla a la hora de la mañana y es un momento para mí para empezar el día moviéndome despertarme de primera hora y además me ayuda a organizar el día como en mi mente las cosas que quiero hacer y todo no sé lo recomiendo un montón sobre las 8 de la mañana depende del día volvemos a casa y como veis Gigi en cuanto llegamos a nuestra calle está loca por llegar tirando de la correa vamos desquiciaica por entrar a casa y es muy graciosa que siempre corre desde que le suelto le quito el collar o el arnés siempre corre desde la puerta hasta el sofá como una loca lo primero que hago es prepararme un vaso de agua templada con limón y mientras me lo bebo le pongo el desayuno a Gigi y también me voy preparando mi oatmeal que es el desayuno que estoy comiendo últimamente todos los días que no sé estoy obsesionada o sea es que me gusta demasiado está así calentito como vengo de la calle y hace buen tiempo pero tampoco hace calor como no sé así calentito me apetece siempre muchísimo y bueno voy a traer recetas de desayunos como ésta muy pronto al canal así que estaba atento te quieres comer mi desayuno tú ya has comido niña mientras desayuno suelo ver algo en youtube o netflix pero la verdad es que no tardo mucho en desayunar porque encima como veis siempre tengo a alguien acechando mi desayuno así que nada intento ser rápida también para pasar a la acción y ponerme a hacer cosas me preparo mi mítico master el cual vais a tener por aquí en breve la receta y seguido me pongo a darle una recogida rápida a la casa para sentarme tranquila y con todo ordenado porque siento que cuando todo está ordenado a mi alrededor yo también estoy como más ordenada más tranquila por dentro no sé no sé si os pasa esto pero a mí es como que me afecta mucho como esté el alrededor no sé si os pasa esto pero las otras personas que muestran a mi alrededor yo también estoy como que me afecta mucho ¡Suscríbete! Y ya está, una vez que termino de recoger me voy al baño, me limpio la cara por si he sudado algo en la caminata y me pongo el contorno de ojo y la crema hidratante y bueno, no suelo pintarme mucho si no tengo nada que hacer fuera, tipo si no queda con alguien a comer, en plan si no queda con alguna amiga a comer, pues eso, no suelo tener otros planes entre semanas, si acaso que quede con Cris a comer. Entonces si no tengo nada, no suelo pintarme mucho, pero aún así sí que me pongo un poco de BB Cream, polvos y máscara para verme con mejor cara y ya directa así me voy a la mesa, comedor, escritorio, todo porque es multiuso y como no, Gigi siempre quiere estar encima, no sé si vuestros perritos son iguales, pero Gigi siempre quiere estar encima tuyo. Así que nada, le traigo su camita, la convenzo para que se quede ahí y me pongo a trabajar. Lo primero que hago es coger la agenda y escribir como las cosas que quiero dejar hechas o que quiero hacer durante el día para que no se me haga bola y cumplir más o menos con los objetivos que me he marcado por la mañana cuando solía caminar. Y así me dan como las 12 de la mañana editando, haciendo cosas para YouTube y bueno sobre esta hora es normalmente cuando saldo de casa para ir a clase de bar y como ya estoy vestida pues solamente tengo que decir adiós a Gigi, vuelvo a coger mi botella de agua, me coloco el bolso, cojo las llaves y a sudar un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!